¡Hola amigos! Somos Latinos VIP, un programa muy especial hoy, mira, estamos de rojo acá atrás, ¿eh? Estamos de San Valentín, celebrando el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Sí, este es... Bueno, estamos celebrando porque el día de San Valentín es el lunes, ¿verdad? El día, sí, claro, y hoy lo estamos celebrando aquí en Somos Latinos VIP. Hoy viene siendo el fin de semana de San Valentín, hoy se llenan los restaurantes, la discoteca, ¿qué más? Los moteles. Los moteles, los hoteles. Los hoteles, las cabañas. Los parques oscuros. Los parques, bueno, aquí no porque aquí hace frío, imagínate, es un parque de frío. En el carro, en el carro, Ina. Oh, los carros también se llenan. Sí. Mucha actividad este fin de semana. Hoy se llaman las amigas, la querida, ¿qué más? Las ex se llaman hoy también. Sí, también. Las ex se llaman un día antes, ¿sabes, pa? O un día después porque hoy tiene que estar con la que es. Sí, sí. Y mañana con la que no es. Con la que no es, sí. Pero nada, un programa hoy lleno, full de secciones, ¿verdad que sí, Fadel? Se supone que tenemos el elenco nuevo hoy que está supuesto de estar aquí ya temprano, pero que no ha llegado porque viene de camino. Como siempre, eso pasa siempre con los nuevos integrantes. Con los nuevos talentos, sí. Pero siempre los viejos aquí responsables, como siempre. Sí. En la marcha, como debe de ser. Mira el Fadel, mira el Fadel como está hoy ahí. Hoy, el Fadel está elegante hoy. Eh, parece que se va a casar el Fadel. Oh, fresco me. Eh, parece de boda hoy el Fadel. Parece un big queen. Ahí llegó Horacio. Horacio está aquí de nuevo en Somo Latino VIP. Pero, ¿usted sabe por qué? Porque hay comida. Damele un paneo, si se puede. ¿Se puede darle un paneo a la comidita? No, si se puede, si no, lo hacen mañana, si vienen también. Sí, con la velocidad que van. Tenemos el Fadel fotógrafo, como lo hemos dicho. Enfócame la... Mira lo que hay. Ahí está, ahí está el vinito, mira el vino. El bicochito. El pastel para los mexicanos. El pastel, sí. Me están viendo. La galletita. Las cocas colas. Y se va... Eh, sí, coca coli. No, están patrocinando el evento de hoy. Óyeme, Linares. Ponme algo ahí medio romanticón para tirar... Hacer algo aquí para el día del amor y la amistad. Pon una musiquita ahí de Kenny G, si se puede. No, Kenny G. Tú a los restaurantes, sofisticados, es Kenny G. A los lobos y los hoteles, Kenny G. Yo no sé por qué. Sí, sí. Tú vas a los restaurantes dominicanos, Michael Camilo. Exactamente. Sí, claro. En los moteles, Kenny G. No. ¿Qué ni en los moteles? No, no, no. No, no, ahí no tocan, ahí no tocan. Oye, el otro que yo llevo en mucho. Sí, a veces, a veces tocan Kenny G. Venga, que yo estoy medio desubicado en la cámara, ¿verdad que sí? Creo que está pasando, tengo que moverme para acá. Sí, claro. Ok, bien, ya. A continuación, vamos a declamar. Dile, dile, Inani. Dile. Para todos los enamorados. Pero ya estoy viendo ahí, cuando me voy a señalar que vea la cámara. Estas son frases de amor para todos aquellos. Venga, acá para bajar la musiquita que está muy inspirado. Esto es del gran poeta, Arturo Cruz. Esto es para todos los enamorados, desenamorados, para todos aquellos que sienten el amor dentro de su corazón. Una pequeña frase de acá, del elenco de producción de Somos Latino VIP. Del gran poeta, Arturo Cruz. No, no le dé crédito a Arturo, porque Arturo se quilla con nosotros. Ok, no, está bien. Primera frase. Tú la quieres mucho, cómete la ripia. Dígale, Paul. Si tú sabes colar café, ven cuélame de paquete. ¿Qué mujer tan chula es la que yo tengo, que siempre me paga lo que yo me bebo? I know that you want me, and I want you. One, two, three, four. Ella quiere un pedazo, y yo digo que no, que no, que no. Eso lo voy entero. Si te doy un whisky, tú me lo vas a dar. Mujeres, mujeres, me hacen golo, 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 golo. Patica aquí, patica allá. Pam, pam, pam. Tú me gustas, pero tú te enamoraste de mi cartera. Y ya, bebé, ay, ay, el mundo se va a acabar. Esa es una pequeña frase de amor y desamor que hizo el equipo de producción para todos ustedes. No, mentira, esto fue jugando. Hay cosas más bonitas que estas, sinceramente. ¿Qué se puede decir de verdad, Paul? Bueno, hay que decir que el amor es bonito, el amor es inmenso, el amor es lo más grande que hay en el mundo. El amor es una magia. Sí. Oye, ¿cómo tú sabes eso? Que el amor es una magia. Pregúntale al patrón. ¿Al patrón? No, no, pero diga al reggaetonero. Oh, al reggaetonero, yo pensaba que era el patrón, Juan Corniel. ¿Y qué era Juan Corniel, eh? Está viendo el show en estos momentos. Él no sabía qué comida había aquí. No, 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 está viendo el show en estos momentos, está en Asignaciones Especiales de Somos Latinos VIP. ¿Viendo el show? Debe estar bebiendo ahora el patrón. Bebiendo, él no sabe que hay bebida aquí también. Bueno, el show de hoy cargado de muchas secciones. ¿Qué tenemos, Fadel? Tenemos de película. Saludando con... Saludando con... Con Shirley. Con Shirley. Que ahí está, ella acaba de llegar. Y la flaca alegre que no ha llegado. No, la flaca, la flaca que supuestamente que es alta, de 5'7". La otra animadora. La otra animadora, sí. Sí, claro. No ha llegado. Bueno, Farándula, Deporte, esto no lo aguanta nadie. Papito con los chistes. Papito con sus chistes, como siempre. Sí, de invitado tenemos un artista especial. Tenemos a Yao Aguilera. Yao Aguilera. A Naniya. A Diana. A Niana. Y, ¿quién más? Yxacha. Yo no sé cómo lo que dijimos. Yxacha, yxacha, yxacha. Bueno, esto es el Latino VIP, señores. Espero que la pasen bien. Que la disfruten mucho. Y, Linares, cuando usted quiera. Vamos a una pausa, una musiquita. Todo se vale aquí. No se muevan. Y si se muevan, hágalo con mucha delicadeza. Gracias.